Desde este punto, tu perspectiva de lo que es Piggy, y como ves a los personajes de Piggy, podría cambiar de una manera sumamente aterradora. El día de hoy, te hablaré sobre un hecho, completamente y 100% comprobado por el desarrollador, de Piggy. Te hablaré sobre la locura de Pony, y lo que apunta, a que este personaje se está volviendo un enfermo mental, un ser completamente, o un ser que fingíase otra persona. Empezamos con el vídeo. Todo empieza de una misma entrevista que le hice cerón a el desarrollador de Piggy. Una entrevista que ya había mencionado en un vídeo, que nos habla del futuro que le espera a la franquicia. La pregunta es simple. El entrevistador le pregunta a Minitón. Como tú. Describirías los siguientes 6 capítulos. En 3 palabras. La respuesta de Minitón tardó un poco pero nos dio las palabras. Decisiones. Aislamiento. Locura. ¿Pero qué es esta palabra a quien se refiere? Para mí creo que está hablando de Pony. La persona que muestra más señales de volverse enfermo. Hacer grafitis reaccionados a Mr. Stitchy. Escribiendo en mensaje encriptado. Además de que él mencionó en algún momento del capítulo 4. Si nosotros le hablamos. O le dijimos algo. Pero en realidad él solo estaba escuchando voces. Posiblemente. Voces que lo torturan desde que abandonó a su familia según la teoría. Porvocados por Mr. Stitchy. ¿Pero cómo es que este ser se comunica con Pony? ¿Alguna vez tuvieron un contacto? Si es así posiblemente sea antes de conocer a todos nosotros. Y ahora Mr. Stitchy solo se empeñará en agonizarlo con sus pecados. Dejarlo loco. Y quizás. Hasta matarlo. ¿Pero qué es lo que traerá esta locura a nosotros? ¿Qué puede ser capaz de hacer Pony? Realmente las relaciones que tienen este ser con Pony es fuerte. Y hasta se ha dicho y teorizado. Que Pony y Mr. Stitchy. Sean la misma persona. Solo que ahora Pony no lo recuerde. Y esté surgiendo su verdadera naturaleza. Aunque esto último no tiene muchas bases. Siendo que sus cabezas. Son muy similares. Una cosa es cierta la locura tiene un límite. Y es a lo que Pony. Está llegando. Y locura es lo que traerá la segunda mitad de Piggy Book 2. Mañana. Como siempre digo. Queda en tu sabia conclusión. Puedes seguirme en Twitter y en mi cuenta de Drogo donde seguiré con los directos muy pronto que ya muchos me pidieron. Unete en mi servidor de Discord en el cual creamos un canal especial para que todos pongan sus teorías y datos. Y en el cual leo y a veces respondo. Eso ha sido todo por el vídeo de hoy. Espero que realmente te haya gustado y si es así. Dejes tu like y te suscribas para ver más de este contenido. Gracias. Y hasta la próxima.